hola les venimos a presentar nuestra práctica que es un reloj de horas minutos y segundos aquí lo que hacemos en nuestra primera línea es declarar las entradas y salidas que íbamos a tener aquí tenemos lo que es la declaración de variables que son tipo registro porque estas van a almacenar la información y bueno aquí podemos ver que este le corresponde a las unidades del segundo este a las decenas del segundo y así sucesivamente aquí sería minutos y aquí las horas y aquí abajo lo que tenemos es la asignación de las variables de nuestro convertidor bcd que ya previamente lo hicimos y aquí lo mandamos a llamar que este es nuestro convertidor que convierte de binario a decimal y son siete displays porque son siete foquitos los que hacen que se forme el número y posteriormente aquí tenemos las condiciones que son una serie de y en cada uno lo que se hace es aumentar los segundos tanto la unidad como la decena en los minutos y en las horas también esto se debe a que pues es un reloj de 24 horas entonces va aumentando los segundos ya cuando se cumplen los 60 segundos empieza el minuto y cuando termina los 60 minutos empieza ya una hora y y hasta abajo contamos con un y final en el que estamos reiniciando las horas minutos y segundos ya cuando se cumplen las 24 horas a continuación está el fin planner este lo único que se hizo fue seguir las indicaciones del manual ahí en el manual dice este a qué foco del display corresponde cada pin y en el clk y el club usamos un en el club un led para indicar los segundos si prende un segundo prende uno se apaga un segundo prende y otro se apaga que es para marcar el ritmo y bueno posteriormente que ya tenemos esto nada más nos vamos a nuestra ventana de programador y corremos el programa para que lo cargue en la tarjeta y a continuación se va a ver el funcionamiento